El Barrio de la Ciudad de la Ciudad Fue una sorpresa muy agradable cuando vino el Intendente a contarnos la próxima ejecución de la obra. Para mí es superador, por la tierra, por la circulación de los autos. Con obras como esta, Córdoba avanza. Córdoba en todos los barrios, cada día mejor.